Eclipse ¡Ay Dios! ¡Qué bombonazo! Tuvo la habilidad de maquillarse rápido con una palestita que tenía Sí, lo hicieron bien, muchas lo hicieron bien, pero claro, si tardas 3 o 4 días en hacerlo, pues es mucho, mucho, muy fácil hacerlo De esa forma, porque ya lo tienes todo preparado, lo tienes todo estudiado, no como yo que improvisé con lo que tenía en el momento Jessy James, mi hermana querida de Chile Un momento, eres de Perú, ¡Adiós! Honestamente, te falta un poquito más de honestidad Se trata de defender a mi país y representarlo, lo voy a hacer con uñas y dientes Un consejo, seamos amigas, por mí no hay problema, pero no te vuelvas a meter conmigo La llamada en México, me encanta, es muy lindo, o sea, como que en el reto no lo hizo tan bien, pero pues es lindo El mexicano se maquilló un solo ojo, así que felicidades por maquillarte un solo ojo en el reto No tenías que estar maquillada, yo pasé 3 horas tratando de taparme las cejas con la vaina blanca Y yo ya tenía las cejas y la piel hechas Un mamarracho Miss Katie, la más perra de todas, tiene cara de mujer, la neta, y pues eso le va a ayudar a un buen Entonces, pues, hasta aquí mi confeccionario ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a nuestro reality Drag Latino, el comienzo, hoy con el capítulo número 3 Y les tengo preparado, sin temor a equivocarme, el capítulo más dramático de toda la temporada Si en el futuro llega a haber más drama, no creo que vaya a ponerse parejo junto con el de hoy Porque de verdad que es muchísimo Luego de recibir la votación del público Con una cifra abismal de votos en contra La persona que por su decisión, hoy debe salir de Drag Latino, el comienzo Es, Jesse James, de Perú y Chile Tengo que anunciarles que esta semana Jesse James no se va de la competencia Para que conozcan la razón, aquí les muestro este video Hola Anika, hola Drag Latino del comienzo El día de hoy hago este video para notificar que he decidido dejar la competencia Porque siento que este no es mi momento La verdad no estoy dando mi 100% Entonces prefiero dejar la competencia y volverlo a hacer en el momento en el que esté preparada Gracias por el apoyo que me brindaron Y seguiré muy atento a lo que pasa en toda la competencia Gracias por la oportunidad Anika Fue una gran oportunidad Y perdón por dejar abandonada la competencia en este momento Te mando un beso gigante Y un beso a todas las personas que en algún momento apoyaron a Without Gender Bye Te quiero decir Without Gender Que te amo con la vida Te adoro Sabes que fuiste, eres y serás para siempre mi hija Y no importa lo que suceda de ahora en adelante Pues todo lo que queda es cada vez más unirnos, unirnos y unirnos Y seguir estrechando nuestros lazos y que la relación se fortalezca De todas formas, siempre serás parte de la familia Te despedimos y te decimos que te amamos y te queremos Sé que es muy chocante la noticia, pero lamentablemente tengo más anuncios que hacer He decidido que a partir de este momento Ninguna eliminada tendrá derecho de regresar a la competencia Persona que abandone el reality no regresa jamás A partir de este momento, en cada capítulo solo dos competidoras irán al Bottom 2 Solo dos chicas irán por los votos para ser eliminada de la competencia Así podemos ampliar los métodos de votación y llevarlos tan lejos como Twitter, Instagram, Facebook Y por supuesto mantenerlo acá en la comunidad de YouTube Como tercera y última noticia, me corresponde informar Que he decidido debido a que ninguna eliminada podrá regresar Que añadiré una nueva competidora a nuestro reality Pero ojo, a partir de ahora no hay más cambios Permítanme presentarles desde México a Charlotte de Bourbon Nuestra nueva integrante de Drag Latino El Comienzo Hola amigos de Drag Latino, yo soy Giovanni Harris Soy originario de la Ciudad de México Y el nombre de mi drag es Charlotte de Bourbon Pues bueno quiero hablarles un poquito acerca de ella Charlotte es una chica que le encantan los concursos de belleza Que le encantan los bonos modales Es una chica super linda, es una chica a la cual le gusta mucho sonreír Le gusta mucho ayudar a sus compañeros Y pues al igual que mis demás compañeras Soy una novata en esto Pero tengo muchas ganas de aprender Le pongo mucho amor y mucho esfuerzo a cada uno de mis retos Que espero que se vea reflejado Y espero que a ustedes les guste el trabajo que realizamos juntos Les denle un beso y espero verlos pronto Es momento de pasar al confesionario Esta semana las chicas nos estarán dando sus puntos de vista Respecto al capítulo número 2 Con ustedes aquí tenemos todo el drama, la cizaña y la malicia De nuestras competidoras en el confesionario Ya esta grabando Si bien no voy a tocar el tema de ella Porque es una persona que me cae super mal Y luego bien publico Una persona que se mostro super despota Una persona que se mostro super autosuficiente e insuficiente Porque la persona que habla mucho de lo que tu tienes O lo que tu sabes o lo que tu puedes dar Pero yo siento que... Que... Vaya de verdad Yo no voy... Estoy robando mucho tiempo de mi confesionario para ella Ok Thank you next En realidad yo... Me desconcerté muchísimo por... Por la autoeliminación de Without Gender En realidad no me pareció Lo expliqué Si en su momento fui sarcástico y ya no No soy yo en realidad No soy detrás de esta peluca y detrás de este maquillaje Ni es mi personaje Espero que lo puedan entender No todos lo entiendan Pero los que saben si Eh... Tan solamente aplaudir a todos Créeme que en realidad para mi este es un juego Si he estado desconectado de las redes Si... Es por tiempo por trabajo no Pero sigo siendo la misma perra villana Pero hoy en día no Eh... En el segundo capítulo Miss Katie Una patrona Si... Una patrona Una potra Eclipse estupenda Si... Mio fue muy selfie Si Eclipse Si me creo a la chica trans Jessy James Jessy James Que no te vuelvas a meter conmigo Amor Cuando se trata de defender a mi país Y representarlo Lo voy a hacer con uñas y dientes Un consejo Seamos amigas Por mi no hay problema Pero no te vuelvas a meter conmigo ¿Ok? Me huele a actuación Me dijiste que no sabías si yo podría decir de que estoy orgulloso de mi país Y te quiero decir Orgulloso de ser chileno País que te recuerdo Te recibió con los brazos abiertos Cuando de Perú Te echaron Por andar vendiendo Drogas Ilícitas Widow Gender ¿Quién era? Katrina Me tu foto Pero para una revista Tanto filtro Mamá Parecía la temporada 1 De RuPaul's Drag Race Harley Hush Me cae tan bien Que el día de hoy te traigo un regalo Adelantado de mi vida Una presto barba Que dura Con esa tremenda barba De cabra y aburretero Niña Siempre lo mismo No sé Depilate un poco Que dura La de Jessie James Ella es una Se supone que ella es una transformista profesional O sea Una mierda Miss Katie Miss Katie quedó entre las favoritas Fue top 3 Top 3 Top 3 Y la verdad que Cogió un traje de la madre De dos piezas Se lo puso Cogió un cinturón Como que Os voy a dar una Una paliza Y ya está Y el fondo en blanco y negro Y ella en color Con el mismísimo maquillaje Que se hizo por el reto anterior O sea El mismo maquillaje Esto no es una competencia del chico más guapo Porque si no pues Ganarían otros Y ¿Qué coño hizo este niño? ¿Qué coño hizo? O sea La peluca se borró la cara O sea es que no se le veía la puta cara Se supone que es un reto de una foto de drag Se borró la cara el maricón El primer reto ganado La verdad no tengo mucho para criticar Bastante bueno el nivel Comparado con el primer capítulo Aumentaron mucho las otras Bueno la misma parecía un papagayo Así que esa Miss Katie Miss Katie Parecía Mi abuela Pero bueno Without Gender me gustó No creo que debería estar en el botón Para mi el botón era para Para Miss Katie Pero bueno Incluso la gente dijo que Tampoco Bailar estéreo Se merecía Pero bueno Marlon Era una vaca Así que nada Suerte Primero me parece que Shadia My sis Lo hizo súper bien Me encantó como tal el look en general Me pareció así como Súper Halloween Spooky Lindo Diva O sea me gustó mucho Me parece que lo hizo bastante bien Viral Stereo Me parece que Pues a comparación de lo que hizo la primera semana Me parece que esta lo hizo mejor Me parece que se esforzó más Ya al menos pues no era solo rostro No llevaba labial en los ojos Pero me parece que lo hizo Pero sí Sí Se superó por decirlo así Jessie James La verdad Para todo lo que ella dice que es Y la super showgirl Y súper buena en todo lo que hace Me parece que lo hizo súper básico O sea aparte de un ojo lo tiene como chueco No sé si es la pestaña o es así por genética Mi Instagram de hombre Es marlonfmz Y mi Instagram de eclipse es drag queen Without gender Me encanta ser colombiano Porque es una persona que se ve súper transparente Súper natural Pero papi de la transparencia no vamos a vivir en este concurso Yo necesito que de verdad O sea yo no necesito no Yo solamente te doy este consejo Y te doy Y te estoy cediendo mi espacio A mi confesionario Para darte un consejo súper importante Y es que te enfoques en hacer todo 200% mejor Y no al 100% Y yo sé que tú puedes Porque se nota el potencial Se nota ese brillo Debajo de tu pelo Debajo de tu cara Se nota ese brillo que tienes en tus ojos Entonces yo necesito Yo quisiera verlo más Porque yo quiero que tú llegues a la final Yo quiero que tú estés ahí Junto conmigo Y que lleguemos todas a la final Todas las mejores Todas las que merecemos estar ahí Miss Katie Wow impecable Me transmitió mucha fortaleza La neta su trabajo Me encanta cada vez más Eclipse Me gustó Pero siento que Eclipse Hubiera podido haberte aún más Catrina No sé Muy santera Muy paranormal No sé Un carnaval Muchas cosas Uy Harlin Hashbreaker Me recordó a Steve Aoki Pero con barba roja Shadia Mamani Photoshop por aquí Photoshop por allá Está bien Y Without Jod Grander La neta Pues Te pareces un chingo Duda Lipa en esa foto Bueno me recordaste a ella En esa foto Shadia Mananana 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 Ella La argentina Querida Pues es una mierda Habrá ganado el reto Pero para mí A mí no me ha gustado Yo lo siento Yo sé que hubo muchísimo trabajo Entendí todas las referencias No es que soy un inculturo Entendí las referencias Entendí todas las referencias Pero Para mí Era un reto drag Y ella En mi opinión Personal En mi opinión única Y exclusiva mía Así como no le gusta a mucha gente Que yo sea drag con barba A mí no me gusta que una drag Se ponga una máscara Y es una representación Más tipo Halloween ¿Vale? Alaba muchísimo el esfuerzo El trabajo que le puso Porque Sé que fue un estudio Y se hizo Y fue de las que más se le ocurrió Y entiendo que haya ganado Por esa parte Pero para mí No fue como que Creo que A mi juicio La foto de Katrina A pesar de lo que dije anteriormente Estuvo muchísimo mejor La verdad Hi my kikis Estoy por comenzar a hacer mi reto número 3 Pero antes Quiero regalarles mi confesionario La verdad No tengo suficiente tiempo Para ocuparlo Con las recomendaciones De mis adversarias Pero solamente voy a dejar Una pregunta al aire Yo utilizando maquillaje económico Esta niña La española Mi amor Tú no eres española Eres venezolana Eres criolla Hablas más español Que los españoles Mi amor Hermoso Mi amor ¿Qué te parece Si en lugar de utilizar tu tiempo Con las redes sociales Con el Grindr Te metes un ratito en internet En Google Y buscas diferencia Entre un mimo Y un fantasma Porque la verdad No voy a ocupar mi tiempo En explicarte Nos vemos Nos vemos El reto Llegó el momento Más esperado del capítulo El reto de esta semana Y he decidido que para esta semana Nuestro reto va a ser nuestro primer noticiero Asimismo como lo escuchan Tenemos nuestro Naughty Drag Nuestras competidoras Tienen que hacer Un noticiero Donde cada chica Tiene un segmento Para representar Ellas nos estarán dando Las diferentes sesiones Que normalmente Forman parte De revistas informativas De noticias Y de emisiones estelares Que día a día Vemos por la televisión En el reto Lo que estaré buscando Será Familiaridad Con la cámara Dicción Protagonismo También Un poquito De chispa Que nos sepan Entretener Pero a la vez Sin salirse De los cánones De la televisión Y el mundo De las noticias Así que Luego de haber explicado Nos vamos Entonces De inmediato Con el reto Naughty Drag Hi my kikis Bienvenidos a su Naughty Drag Habla para ustedes Katrina Casanzini Recuerda seguirme A través de Reinas Arrastradas Vamos con las noticias Que todos quieren ver Nuestras queridas Kardashians Siempre dando De que hablar Kendall Que recientemente Cumplió 23 años Que ya es reconocida Como una exitosa Empresaria Y una modelo Muy exitosa Confesó Que durante mucho tiempo Se sintió Que estaba Por debajo De las faldas De su hermana menor Quien era un poco Más famosa Que ella Recientemente En su cumpleaños Número 21 Ella lanzó Una línea De los médicos Resulta ser Que al parecer Esta idea Fue plagiada Y ella Actualmente Enfrenta una Demanda Por esta situación Y Khloe Confesó a todos Sus seguidores Que aún tiene Un sentimiento Que hace palpito En su cerebro Y que no tiene Que ver con la dieta Hasta aquí Las informaciones Que todos quieren ver Vamos ahora Con las informaciones Que todos Tienen que ver Según los datos Del tiempo CDMA Y sus colaboradores En la última década Los asesinatos Contra personas Del sexo Género diverso Aumentaron En 10 países De América Latina Ubicando a Brasil En el puesto número 1 Donde 286 fueron asesinados Con armas de fuego 276 con armas blancas 97 asfixiados 24 apiedrados 10 carbonizados Y 3 envenenados En Colombia 142 fueron masacrados Durante el conflicto armado Y Venezuela Por su parte Al igual que el Perú No cuenta Con una estadística fija Porque generalmente No son notificados A las autoridades O se desconoce El verdadero motivo De definir Entonces ¿Vamos a continuar Con las noticias Que todos quieren ver? O vamos a hacer visible Las noticias Que todos Tienen que ver? Reporto para ustedes Catrina Casanzini Recuerda seguirme A través de Arroba Reina Altarastrada Bye En este segmento Diremos Todas las noticias Del día Es el primer Noticiero Drag Del mundo Y comencemos Como primera noticia No lo van a poder creer Alisa Edwards Se olvidó Cómo hacer el Tom Pomp Ay dios Alisa Les digo cómo se hace Solo tienen que poner Una mano por aquí La otra por aquí Y hacen Valentina se olvidó El lip sync de Gritty De nuevo Ay dios Esta Valentina Me voy a matar De un paro cardíaco Producción No entiendo lo que dice acá Producción No, 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 no Yo así No puedo trabajar Nos vemos en otro programa Hoy comenzamos con un tema súper controversial Y es que la celebración de Miss Universo 2018 Tenía este año una especial importancia para España Por primera vez en su historia El concurso Cogía a una mujer transexual La Miss del país imérico Ángela Ponce Esta hermosa sevillana de 27 años La española Recibió un sentido homenaje Por parte de la organización Y del público En la gala celebrada En Bakut, Tailandia Ángela está cambiando la historia Como la primera transgénero Que compite en este certamen Como ella misma dijo Yo no necesito ganar Miss Universo Solo necesito estar aquí Por el tanto La preciosa Miss Filipina Catiola Grey Resultó ganadora De este Miss Universo Con esta corona Se completan Cuatro títulos En el certamen de belleza Más importante A nivel internacional Que consigue Filipinas Esto es todo por hoy Buenas noches Y hasta el próximo domingo ¿Qué tal amigos? Quiero invitarlos A que formen parte de Viral News Por ustedes salí esta noche A preguntar a las calles Si saben algo acerca de Drag Latino El Comienzo Veamos cual fue el resultado Y vamos a preguntarle a la gente Si conoce algo relacionado A Drag Latino El Comienzo ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Conoces algo acerca de Drag Latino El Comienzo? Sí Sí ¿Qué te parece a la Comienzo? Sí ¿Qué te parece a la Comienzo? ¿Sí? ¿Dónde es que estás frente a ellos? Lo vi en la Comienzo Ok Bueno. Ok. Bueno, ¡Muchas gracias! Bueno, amigos Pues, como pueden ver La gente sí está enterada en lo que pasa en Black Latina al comienzo. Hola, hola, hola chicos. Sí, soy yo, Miss Katie. El día de hoy les traemos tres bloques entretenidísimos que ustedes pueden practicar y familiarizarse con ellos para estas navidades. Veamos la comienza el show junto a Botota Fox. Tv de Chile para ustedes. Les enseñaré a cómo esconder lo que tienen debajo de las piernas. Y lo que van a hacer va a ser doblarlo hacia atrás. Va a doler, pero es normal. Y se lo van a tirar hasta los pechos, el calzón. Se quedan sin aire mejor porque se ve más natural. Sí, Eclipse, sí tenemos que eliminar a toda esta máquina de buenas que están aquí y llegar solamente nosotras dos a la final. ¿Cómo le vamos a quemar la casa a la nica? ¿Qué pasó bien, Patu? Hola. Bueno, pasemos a la siguiente sección de deportes junto a mi timisísima amiga Susana Ollian. Bueno, el día de hoy les haré dos tips que tienen que utilizarlo siempre y cuando hagan deporte. Tip número uno. Siempre que hagan deporte, siempre, siempre, siempre lleven su desodorante porque nunca saben cuando va a venir un sugar daddy y hay que estar hermosa para él. Tip número dos. Si ustedes son de esas personas que sudan como yo, siempre tienen que llevar taco en la cara. Siempre los va a prevenir de todo en sudoración como sea. Te ves estupenda. Te amo, amiga. Y ahora, acompáñenos a ver la siguiente y última sección de maquillaje junto a alguien que conocen muy bien ustedes. María Dolores de Lorto. Ya de hoy les enseñaré a cómo crear un maquillaje muy thank you. Next, Ariana Granda. Pues bueno, ella es súper blanca de cara, así que nos aplicamos bastante producto del que sea. Yo en mi caso no tengo base de maquillaje, así que uso tinte de perro Poodle. Así que muy blanco, muy Ariana Grande. Bueno, ella es súper natural, así ya con la base puesta estamos listos. Solo nos falta el delineado del gato. Pues bueno, el delineado es muy largo el de ella y queremos ser como ella, así que listo. Ya somos Ariana Grande. I'm so fucking grateful for my aunt. Oh wow, por un momento creí que era la verdadera Ariana Grande. Horrible. Pues bueno, muchas gracias por sintonizarme. Si quieren saber más de mí, búsquenme en Google y podrás conocer mis partes más profundas. Nos vemos. Interrumpimos nuestra programación para hacerles llegar una noticia de última hora. Ha sido hallado un cadabro en las afueras de Miami Beach. La oxisa respondía al nombre de Anika de Leclerc. Aunque según fuentes allegadas a la víctima, también se hacía llamar la dragona del dólar. Se asume que ha sido un crimen pasional, ya que sus vestiduras estaban rasgadas y completamente destruidas. Y el cuerpo estaba lleno de rastros de ADN humano. Todas las hipótesis apuntan a un solo culpable. Un cliente insatisfecho por el desempeño de la maratriz. Estas y otras informaciones serán ampliadas algún día. Continúen disfrutando de Drag Latino. El comienzo. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jessie James. Esta es mi prueba de fuego. Presentaré un producto muy novedoso para todos ustedes que están cansados, tristes, humillados o apagados. Porque no duran, no aguantan, no les crece o nada. Les presento este producto. Titan Gel. Un producto internacional que le ayuda con el crecimiento del miembro viril. No más tristezas, no más humillaciones. Llame ya. Números aparecerán acá abajo. A partir de ahora ya. En mi programa, Jessie TV, presentando a Auspiciador desde muy lejos. Agradezco a Renzo Kofioro por el outfit, por el cabello y absolutamente todo. Como usted recordará, el pasado 9 de septiembre, quien fuera el representante del divo de Juárez, nos aseguró que el divo Juan Gabriel está vivo. ¿Cómo escucha eso? Resulta ser que a partir de estas declaraciones, comenzaron a surgir unos rumores en los cuales nos aseguran que a partir de enero del 2019, podremos presenciar en vivo y a todo color al divo de Juárez en su gira Resurrección. ¡Ay! Además, él nos deleitará con todos sus éxitos. El Noa Noa. Bueno, tenía muchísimos éxitos, ¿no? En fin, además de todo eso, nos deleitará con grandes invitados, grandes personalidades, tales de la talla como Selena Quintanilla, Jenny Rivera, Pedro Infante y la participación especial de Freddie Mercury. Entonces ahora usted ya lo sabe y solamente depende de usted si decide asistir o no a este magno evento, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos vivo al divo. Hasta aquí la información de los espectáculos. Yo soy Charlotte de Bourbon. Nos vemos mañana. Este ha sido el reto de nuestras competidoras. Nos vamos con la deliberación. Después de haber analizado el trabajo de cada chica, he decidido que el top 3 de esta semana de Drag Latino, el comienzo está conformado por Miss Katie de Chile. Muchísimas felicidades, Miss Katie. La verdad que hiciste un trabajo espectacular. No supiste vender versatilidad. Hiciste casi que 4 personajes en tu segmento. Además, representó lo que normalmente se hace en estas secciones dentro de los estelares de noticias, que es pues hacer un poquito más como que del segmento alegre, ameno. Normalmente, no siempre estos segmentos se llaman hágalo en casa, pero si ustedes entendieron, se pudieron dar cuenta que era la típica sección donde la reportera sale y siempre tiene pues como que consejos, tips y algunas cositas que decir para que puedan ayudar a la comunidad. Pues esto fue lo que le correspondió a ella y de verdad considero que hizo un trabajo espectacular. El segundo puesto del top 3 esta semana corresponde para Charlotte de Borbón de México. ¿Qué te puedo decir? Qué felicidad tenerte en la competencia. Me encantó tu imagen. Estaba muy profesional. Además, jugaste súper bien con la cámara. Miraste de frente todo el tiempo. Sabías lo que estabas diciendo. Obviamente se vio que hiciste un guión. Trabajaste lo que ibas a decir. ¿Supiste vender la noticia? ¿Supiste darle el toque de espectáculo? ¿Supiste fantasear con esta historia que tenía detrás pues esta pincelada de humor negro que espero que todo el mundo les haya llegado la referencia? Si bien hubo un pequeño detalle en tu segmento de noticias ya que tu imagen y tu voz no iban a la par de lo que ibas anunciando utilizando las diapositivas. Pero aún así, independientemente de este pequeño detalle de que las fotos salían muy adelantadas según tu ibas haciendo tus anuncios aún así, muy buena imagen muy buena dicción me encantó tienes una dicción espectacular y bueno, nada, pues de verdad que felicidades y formas parte del top 3 de esta semana. Y el último puesto del top 3 esta semana es para Catrina de Venezuela y Perú Catrina, muchísimas felicidades formas parte del top 3 esta semana me encantó tu trabajo supiste darle ese pequeño toque de comedia pero sin que necesariamente fuera algo humorístico me encantó porque creo que tu sección fue algo que nos llega a muchos ya que hablaste temas que aunque parecían de cierta manera un poco como que irreales lamentablemente es pues lo que se vive diariamente en nuestros países latinoamericanos me gustó mucho los temas que trataste me gustó mucho como pudiste desintegrar la noticia como la llevaste tan a fondo como pudiste ser tan precisa, tan exacta mirar siempre a la cámara tu dicción también pues como supiste darle este toque interesantísimo de dividir entre las noticias que todos quieren escuchar y las noticias que todos deben escuchar eso de verdad fue una idea genial se nota tu teatralidad se nota tu trabajo se nota tu capacidad para escribir de verdad que te felicito la chica que me gana el reto esta semana por su empeño, por su trabajo, por su maquillaje por su capacidad histriónica por su guión tan espectacular que creó para el segmento por todo porque fue de verdad impecable una obra de arte lo que me hizo la ganadora de esta semana de nuestro tercer capítulo es Katrina de Venezuela y Perú muchísimas felicidades Katrina por tu primera victoria nos toca anunciar el bottom two nos toca decidir quienes son las dos chicas que van esta semana por sus votos para ser eliminada de la competencia la primera nominada para eliminación de nuestro tercer capítulo es desde Perú y Chile Jesse James Jesse que te puedo decir el ángulo estaba totalmente incorrecto no hiciste guión estabas literalmente improvisando estabas nerviosa se te veía rara no, no eras tú entonces el producto cuando a ti te toca hacer una sección de anuncio de auspiciadores el producto debe estar casi el 100% del tiempo en pantalla tú mostraste el producto y creo que en dos segundos apenas lo desapareciste de la pantalla y no lo vimos más apenas pudimos ver si nos interesaba o no comprarlo fue todo muy 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 mal ejecutado de verdad lo siento muchísimo mi amor pero de todas tus compañeras tu trabajo fue el que menos frutos dio por eso es que lamentablemente formas parte de el bottom two esta semana y para mi sorpresa ya que esto es algo que lamentablemente me impactó la segunda chica que va a voto para la eliminación es desde Argentina Chadia Mamani Chadia que te puedo decir lamentablemente esto demuestra de que uno no puede dormirse la semana pasada fuiste la ganadora del reto y mira lamentablemente esta semana en la situación que te encuentras que te puedo decir el pelo no creo que ninguna reportera salga a dar algún tipo de información así el vestuario estaba correcto el ambiente también teniendo en cuenta que es algo que ustedes están haciendo desde sus casas también tuvo pues como que una intención tuvo pues como que cierto sentido pero el problema más que nada estuvo en la personalidad casi nunca mirabas a la cámara estabas más enfocada en mirar al computador tecleabas demasiado me dejabas muchos espacios sin ni siquiera emitir palabra para colmo es un tipo de actitud que jamás he visto en noticias nunca he visto a una reportera comportándose de esa manera y la verdad es que fue aburrido la noticia es algo que se tiene que dar preciso rápido al momento con seriedad pero de cierta manera también luciendo jovial y lamentablemente yo no encontré nada de eso en tu segmento me da mucha lástima porque sé que eres muy entregada sé que eres de las primeras que siempre me da todo el contenido eres de la que más ganas e interés tiene de estar en esta competencia pero aún así mi amor tengo que ser muy justo y lamentablemente tu trabajo no fue el mejor así que tú mi corazón eres la segunda competidora que va por el voto del público esta semana para la eliminación el resto de las competidoras están salvadas y bien mis amores así finaliza nuestro tercer capítulo muchísimas gracias por estar con nosotros llegó el momento de votar es tiempo de que voten voten y no paren de votar esta semana tenemos cuatro plataformas para que ustedes emitan su voto nuestra comunidad de youtube twitter facebook e instagram aquí tienen un breve video de cómo pueden votar que suscríbete nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los quiero muchísimo y así me despido hasta la próxima semana donde tendremos la cuarta entrega de este reality que gracias a ustedes se está convirtiendo en un proyecto lleno de amor. Drag Latino, el comienzo. Yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto. Chao.